En el caso de los tercios proximales de fémur o tercio distal es difícil realizar un buen anclaje con una buena fijación. Después, el hecho de que tiene la posibilidad de tener una infección local en la inserción de los tornillos de Jans y la otra también sería que hay que higienizarlo diariamente. Otra de las complicaciones muy importantes es el índice alto de refractura por un retiro prematuro del tutor. Esto fue mejorado por Shapiro, en el cual lo que aconseja es tomar tres o más corticales a cada extremo para evitar la tasa de refractura. Lo que hizo fue disminuirla en este trabajo de un 33 a un 4%. Los clavos endomedulares son el gol estándar en los adultos y los elásticos en los niños. En el caso de los clavos rígidos, flexibles, que pueden colocarse por vía anterogra o retrógrado y eso depende del lugar de la fractura. En el caso de los clavos rígidos, provocan una muy buena estabilización de la fractura, permite una movilización temprana, tiene un mínimo riesgo de subartrosis o deformidades angulares o rotacionales. Y en estos dos trabajos se publican muy buenos resultados con muy escasas complicaciones. La peor complicación que tiene el clavo endomedular es la necrosis ovascular, que es justamente por el sitio de inserción donde podemos lesionar la arteria circunfleja. Este es un trabajo presentado por Sanders en donde hizo una encuesta a 286 ortopedistas donde se reportaron 14 casos de necrosis ovascular luego del grado rígido. Por lo tanto, lo que se recomienda es no insertarlo por la fosa digital y sí insertarlo a través del trocánter mayor. Montberger publicó un trabajo en el cual se presentan 50 fracturas de pacientes entre 10 a 16 años donde no tuvo ninguna necrosis ovascular ni ninguna otra complicación seria. Y en ese trabajo lo que hicieron es utilizar la punta del trocánter mayor como sitio de entrada para evitar la necrosis ovascular. Es interesante porque... Ahora voy a montar una fotografía. Otras consecuencias que provoca es el cierre prematuro de la fisis porque al pasar la punta cuadrada o el clavo a través de la fisis del trocánter generamos un arresto fisario y un cierre prematuro. Eso lo que nos va a generar es un aumento del valgo femoral y un adelgazamiento del cuello femoral. Sin embargo, Gage, con respecto a esto último, dice que el arresto luego de los 8 años no es significativo y Rainey dice que el arresto fisario en 5 pacientes con aumento del valgo del cuello y un caso de subjugación, pero que realmente no fue un... Si bien se ve un aumento del valgo, no se ve que sea de significancia. En este caso, González-Sarranz lo que describen es un 30% de anomalidades en el extremo proximal del fémur. Por lo tanto, recomienda evitarlo en pacientes menores de 13 años. Pero, en este trabajo, no hubo ningún cambio que fuese clínicamente significativo. O sea, acá le dan la razón a González-Sarranz. Dice, sí, existe un valgo del fémur, pero esto no influye significativamente en el cuadro clínico del paciente. Como vimos recién, el trabajo de Gordon, que dice que la entrada lateral es mucho más segura, y acá es donde estipula dónde tiene que entrarse. En este trabajo, lo que hicieron fue utilizar un clavo endomedular acerrojado humeral. Y ahora hay nuevos diseños de clavos rígidos femorales para insertar a través del trocán termoyor. Bueno, y aunque existe controversia, como dijimos recién, con respecto al cierre fisario y la deformidad radiográfica, no hay consecuencias clínicas que realmente sean de significancia. Con respecto a los clavos flexibles, es lo que nosotros en nuestros servicios más utilizamos para las fracturas diafisarias del fémur. En este trabajo se reportan excelentes resultados con los clavos de Ender. Y Ligier Mettezot fue el que diseñó un clavo endomedular elástico, donde reporta muy buenos resultados, pero él dice que los clavos de Ender no son suficientes elásticos como para tratar a los niños. Yo, particularmente, en mi opinión, en realidad los clavos de Ender o los clavos de Titanio o los Mettezot, en realidad biomecánicamente ejercen las mismas fuerzas y los mismos resultados. En algunos será un poquito más elástico y más fácil de colocar, en otros más fáciles para sacar, pero en realidad el principio es el mismo. En este caso es un estudio multicéntrico de 58 casos, donde hay 57 con excedentes resultados. Lo que sí revelan acá es que el 70% de los casos hubo que poner algún método de contención porque no establece una estabilidad rígida, sino que cierto grado de inestabilidad existe, sobre todo rotacional con los clavos de Ender medulares elásticos. Y otras complicaciones que se reportan, como son la irritación en los sitios de inserción de la piel, una infección profunda en dos casos y un caso de refractura. ¿Cuáles son las ventajas de los clavos Ender medulares elásticos? Y que la estabilización es relativamente rápida. Podemos hacer una movilización temprana, tenemos la potencialidad de hacer una reducción anatómica, hay casos de fracturas transversas de diafisarias, donde uno puede lograr con los dos clavos, sin intensidad abrir el foco, una reducción anatómica. Son abordajes pequeños, poco sangrados y evitan el daño de la irrigación proximal de la cabeza del femur. Las desventajas es que no podemos controlar bien la deformidad rotacional, puede haber una discrepancia en fracturas que son con minutas, hay poco control de las fracturas proximales o en niños más grandes, y requieren a veces una inmovilización suplementaria. En este trabajo lo que hicieron fue comparar los clavos rígidos versus los flexibles en los adolescentes, y dicen que los clavos flexibles requirieron menor tiempo de radioscopía, menor tiempo de intervención y menor costo. Esto que hizo fue comparar los clavos de Ender, que son los clavos de acero, con los clavos, es un trabajo del año 96, comparado a los Ruser y Taylor, que fueron los primeros clavos endomedulares arrojados. En este otro trabajo lo que hace es comparar los clavos endomedulares versus el fijado del externo, donde ven que hay un mayor tiempo de recuperación, un tiempo más corto para la descarga, un mejor rango de movilidad y pocas complicaciones. Y este es otro trabajo publicado más recientemente, donde compara los clavos de Ender versus los TEN, o los clavos de titanio, en donde, sinceramente, la única diferencia significativa es el costo, pero en realidad, en términos biomecánicos, no hubo diferencias. En las complicaciones podemos encontrar sepsis en el área de inserción de los clavos, bursitis, suburritación en el sitio de inserción, limitación de la movilidad articular, justamente provocado también por la bursitis, puede haber rotado de consolidación, puede haber absorotrosis, por eso es inherente a todas las fracturas, y puede haber una deformidad rotacional o angular, porque no es una fijación rígida. Con respecto a las placas, las placas sí permiten una excelente estabilidad, y manejo las fracturas proximales y distales, que por ahí es difícil de insertar los clavos endomedulares para que tengan estabilidad, permiten reducción anatómica, movilización precoz, bueno, todas las ventajas inherentes a todas las placas. En este trabajo se reportan 12 pacientes con muy buenos resultados, con una consolidación en promedio de 8 semanas, y en este trabajo de fracturas en adolescentes son un total de 96, 19 fueron tratadas con placas de compresión, donde no hubo deformidades ni infecciones, ninguna otra complicación importante. En este trabajo no hubo problemas en la discrepancia de deformidades, y lo que dice que el cuidado de enfermería fue simplificado en todos los niños. Esto es en relación a un paciente que tiene un tratamiento ortopédico, o que está internado con una tracción, en el cual necesita un seguimiento por el personal de enfermería entrenado, y que sea a diario. Y en estos otros dos trabajos, todos estos estudios sugieren que las placas son una opción útil en un paciente politraumatizado con TEC o con fracturas expuestas. ¿Cuáles son las desventajas? Necesita un abordaje mucho mayor que el resto de los instrumentales que habíamos mencionado, eso requiere desperiostización, con mayor sangrado, eso puede llevar a un retraso de la consolidación, mayor riesgo de infección, y es importante en pacientes porque el sangrado puede llevar a hipotensión y en pacientes con traumatismo en céspedos craneados es perjudicial.